Unas más buenas que otras, otras medias malitas. ¿De lo que dije falta alguna? Sí, el último libro que es Narcosis Vermellón, que es el que publico acá en Buenos Aires con Editorial Escrupidor. Y más allá de eso. Y contanos bien, vos naciste en Chile y cuándo viniste acá a la Argentina. Hace seis meses que estoy acá. Nací en un campamento minero que se llamaba Chukicamata, que desapareció. Porque no tenían dónde tirar los escombros de la minería. Ahí salía el cobre. Entonces nos trasladaron a nosotros a vivir en una ciudad cercana que se llama Calama. Y sobre este campamento llenaron de ripios, de tortas de tierra. Y ahí, bueno, me fui a Calama. De Calama me fui a vivir a Santiago cinco años. Volví a Calama, estuve un año trabajando y me vine acá. De un día para otro. ¿Pero ya instalarte acá o por un tiempo? Cuando llegué acá venía por dos semanas, pero al final se me empezaron a convertir en meses. Todavía no me puedo ir, no me puedo arrancar de acá. ¿Y te pensás qué edad? Y en realidad no lo sé. Nunca lo sé. De vez en cuando igual yo creo que uno tiene que estar arrancándose. A veces me cuesta adaptarme a ciertas cosas, ¿no? ¿Como qué? Y como... Y nunca es lo mismo, ¿no? Siempre son distintos los factores que no te dejan estar muy tranquilo. Ahora últimamente estoy tranquilo. Por eso llevo seis meses. Pero mañana puedo que no esté tan tranquilo. O dentro de unos meses más, ¿no? Y contanos bien, siempre empiezo yo desde la infancia, ¿no? Contanos bien toda tu historia. Bueno, como te decía, nací en un campamento minero y estudié en la primaria. Y después, cuando cumplí 17 años, 16 años, me fui a Calama, más o menos. Y ahí terminé la secundaria, ¿no? Y empecé a... Empecé un poco a acercarme más al arte. Mi abuelo era artista plástico, era profesor de arte. Y mi abuela de literatura, de castellano. Entonces, por ahí como que fui un poco acercándome a ambos lugares. Y por eso se me ocurrió ir a estudiar artes visuales en Santiago. Y bueno, y fue justamente en ese año en el cual viví algunas experiencias. La primera soledad, ¿no? De estar más o menos lejos por primera vez tan solo. Y me puse a escribir. Escribí, escribí toda la historia, todo lo que me había pasado y saqué mi primera novela. De ahí no pude parar de escribir. Si bien de antes hacía de una u otra manera algo similar a la poesía, se podría decir, ¿no? Tampoco creo que hayan sido poemas estrictamente, tal vez persificados, simplemente acercamientos a la poesía. Y me di cuenta que estaba escribiendo poesía un poco después, ¿no? Como a los 22 años, no sé, algo así. Ahora creo que sí tengo, que algunos de mis textos sí son poemas. Y creo que puedo decirlo, ¿no? Y sé que otros no lo son. Sé que otros tendrían que ser demasiado... No sé si sea la palabra soberbia, ¿no? Pero demasiado arriesgado para decir que todo lo que escribo es poesía. Vos publicaste a los 21 el primer libro. Sí, era una novela. Y no es demasiado pronto publicar tan joven. ¿Qué es lo que te llevó a publicar? Y de alguna manera tenía más o menos un poco la necesidad de... Mira, yo estaba observando muchas cosas. Y creía que contarlo así como estoy hablando contigo se me haría muy complicado. Y siempre me cuesta un poco hablar. Entonces busqué alguna alternativa de poder explicar lo que estaba observando, lo que había observado, de una forma en la cual se pueda entender plenamente, ¿no? Con todos los lenguajes, con todas las señales, con todos los colores. Y bueno, esta novela también tiene muchas imágenes poéticas y tiene un acercamiento a la poesía importante. En realidad yo creo que termina siendo otra cosa más o menos por rescatar diálogos, por rescatar voces que no eran mías, ¿no? La de los otros que participaban, la de los otros presentes, que traté de rescatarlo de la forma más fría que pude, ¿no? A partir de los recuerdos. Claro está que no son ellos, sino que los fantasmas de ellos, que yo de alguna manera me lo imaginé, ¿no? Y hoy cuando... ¿Vos cuántos años tenés? 24. Bueno, en esos tres años, cuando lees de nuevo la novela, ¿qué sentís? Es que nunca me la volví a leer. ¿Por qué? Y porque no... no sé. La leí un par de veces al principio, después no la leí más. Ahora ni siquiera la tengo. Y contanos de tus otros libros. Después escribí un libro que era un libro de... Creo que fue el 2013, sí. De cuentos cortos. Es una revistita, en realidad. Son cuatro cuentos breves y un poema. Se llama Sabora Frutilla. Que lo escribí durante un tiempo que estuve internado en un centro de rehabilitación. En Antofagasta. Después de eso, el 2014. Sí, el 2014 publiqué un poemario que se llama... Nostalgia Lupanar. Sí. Y ese mismo año publiqué una novela que la tenía escrita desde el 2013 que se llama Conversores Platónicos. Y también ese mismo año publiqué otro poemario que se llama Los Tiempos del Pájaro. Un montón en el mismo año. Sí, porque tenía material acumulado igual. Contanos bien de lo que trata cada libro. Y Nostalgia Lupanar trata de... Son una serie de poemas que están divididos en tres partes. Yo creo que la primera parte habla un poco del amor, ¿no? Del amor... Del amor, pero escrito desde la cicatriz, ¿no? No buscando, no... Tampoco arriesgándose a algo. Sino que escrito desde la cicatriz. Y dentro de eso se relatan también historias de mujeres. Yo creo que es un libro que habla casi en su plenitud de... Bueno, en completo de mujeres. Pues la segunda parte tiene acercamientos también a... A todo lo que... Lo que es una visualización un poco más urbana. Y acerca de la naturaleza. Bajo cierto sentido. Y también habla acerca de... Bueno, dentro de la naturaleza habla también del individuo. Dentro de la naturaleza del individuo común. Habla de los pescadores artesanales. Que fumaban pasta base. Y que se fueron perdiendo. Luego su hijo ya no... Ya no eran más pescadores artesanales. Sino que recolectores. Porque los padres habían vendido todas las herramientas que tenían para poder trabajar. Para consumir. Luego pasa algo súper importante también. Que al mismo tiempo que ellos decían ser recolectores. Entonces sale una propuesta de... O sea, se estaba pagando mucho dinero por sacar güiro. El güiro es un tipo de alga marina. Y que lo usan... La compraron los chinos y después hacían cosméticos con eso. Entonces sacaron todo el güiro. Y ya no salían los mariscos. Entonces empezaron a morir ahí en la escaleta. De hambre, de sed, de todo. Y emigraban a la ciudad y no sabían qué hacer, cómo comportarse. Porque es difícil saber cómo comportarse en una ciudad si uno viene de un lugar tan lindo y alejado de eso. Como un espacio en el cual el tiempo no transcurre con esa velocidad. Un espacio donde la tranquilidad reina. De estar escuchando el mar. Desde una costa donde hay siete u ocho casos. ¿Y extrañás el mar? Y yo sí. Sí, sí, sí. ¿Qué significa para vos el mar? El mar me recuerda muchas cosas. Pero yo creo que lo más profundo es esa sensación de tranquilidad, de calma. Y es como si uno pudiese correr por ahí, ¿no? Correr incluso directo. Igual yo nunca me mojaba en el mar. Me gustaba mirarlo, pero también imaginar, imaginar el sonido también. No sé, qué sé yo. Son colores. Cosas que tal vez no podría explicarte bien. Los libros que publicaste, salvo este último, ¿cómo surgió? ¿Surgió, los publicaste vos, los bancaste vos? Sí, algunos sí. Nostalgia Lupanar lo pagó el diario Entofagasta, ¿no? Que es un diario de una región chilena. Entonces te salía como suplemento en su periódico. Se vendía en los kioscos. El primer libro, sí, lo pagué yo. El segundo también. Y después los otros dos, que era conversador platónico. Y los tiempos del pájaro era por una editorial que se llama Ediciones del Mar. Que es una editorial chilena independiente. Y ahí, claro, llegábamos como a un trato. Yo ponía algo de dinero y ellos pagaban también un porcentaje de la publicación. Y ahora el último libro es por Crupier y sale, claro, bajo esa lógica de que te publican gratis. Trate de vender. Trate de vender alguno, por lo menos. Y en Chile, contanos bien, ¿es fácil ser poeta? ¿Cómo se maneja todo el panorama poético allá? Yo creo que en ningún lugar del mundo es fácil ser poeta. Yo creo que es más fácil no ser poeta. ¿Por qué? Porque es un riesgo, ¿no? ¿Por qué un riesgo? Porque, no sé, tenés que dedicarte también a otras cosas si es que querés comer todos los días. No se puede comer de la poesía. No, no, no siempre, ¿no? Hay algunos que tuvieron más suerte, no sé. Hay algunos tiempos incluso que fueron tal vez más prósperos del poeta. Pero el día del poeta es un ser muy golpeado, ¿no? Un ser que no recibe jubilación, ¿no? No tiene un sueldo fijo, ¿no? Termina en la calle, a veces durmiendo, ¿no? Me imagino que en ningún lugar es fácil ser poeta. Lo que sí, tal vez... Y tampoco es fácil escribir poesía. Iba a decir una estupidez. Iba a decir, pero tal vez a lo mejor sí es fácil escribir poesía. Pero no, tampoco lo es. ¿Por qué no es fácil escribir poesía? Sí, porque también es muy desgastador. Yo creo que es mejor no ser poeta. ¡Oh! Es mejor no ser poeta y ser feliz. ¿Poeta significa ser capaz de ir para el lado de la tristeza? Y yo creo que todo lo que te hace sacar y sacar y sacar de adentro de una u otra manera mantiene tus sensaciones y tus emociones sumamente movidas, ¿no? Es como dejar una botella de agua en el piso de un barco. Mientras va a un lado la botella va y rebota. Cuando el barco baja un poco el agua rebota en el otro lugar. De una u otra manera está rebotando y está chocando. Como que estás en carne viva. Claro, sí, sí. Una herida que no se cierra, ¿no? Ahora lo difícil es dejar de ser poeta. Una vez que ya te subiste al barco, ¿no? Vos dejaste de ser la botella. ¿Alguna vez intentaste dejar de ser poeta? Y todos los días intento dejar de ser poeta. Todos los días. Así que estás en una lucha contra la poesía. Sí, contra la economía, contra todo. Se la vida es una mierda. No, pero bien. Y otros poetas que vos tengas como referentes de Chile. Empecemos por Chile y después de otras partes. Y Chile me gusta muy... Bueno, hay un Neruda, ¿no? Que, por supuesto, yo creo que para muchos los poetas es uno de los más grandes. Poetas chilenos, digo yo. De roca. Me gusta mucho otra generación del grupo de los 50. Jorge Telier, que era un poeta lárico. Escribía también desde los lugares, ¿no? Y este tipo tuvo una vida un poco más de poeta. Vivía en el campo, en Lautaro, en la región de Temuco. Y nadie del pueblo sabía que él era poeta. Pensaban que era el borracho que da vuelta. El tipo tenía premios internacionales, pero nadie sabía. Cuando se muera en este visto la gente, ese viejito que se juntaba para tomar con su amigo, a conversar. Hay otro que tuvo una vida un poco más pública, ¿no? Que era Gonzalo Rojas. Que este tipo dio muchas charlas. Era una persona que se le hacía muy cómodo hablar. Y además que sabía mucho, ¿no? Estadalín, también Bolaño, no sé. Hay un grupo importante de poetas en Chile que me parecen... Que de una u otra manera han sido como... O se podría definir que es como... Como el grupo de los abuelos que tengo dentro de la poesía. Vos recién hablaste del público. Y contanos, ¿qué opinás acerca de la relación de la poesía con la gente? ¿La gente se relaciona? Yo creo que la poesía con la gente tiene una relación mucho más fluida que la del poeta con la gente. Yo creo que la poesía, de hecho, empieza a asumir de una u otra manera esta posibilidad de ser el representante del poeta. Y entre mitad. Porque no creo que la poesía sea 100% el poeta. O sea, también se termina convirtiendo en la gente, ¿no? Entonces pasa a ser como una esfera que termina conjugando las ideas del poeta y el receptor luego asume la posibilidad de terminar el poema. O sea, el poema al final lo termina el receptor porque el receptor lo entiende como él quiera sentirlo. Entonces, un poema no es el mismo poema para ti o para mí, ¿no? Aunque diga en letras lo mismo. Aunque sea en el mismo papel, ¿no? No es lo mismo. Y si la poesía así no es lo mismo para cada uno, ¿cómo se puede llegar a determinar que un poema es bueno o malo? Yo creo que eso no se puede hacer. ¿No se puede? No. Yo creo que a mí me puede gustar más un poema o un poeta que otro, pero no sé. No me atrevería yo a juzgar a un poema. Sí, un poeta. Y contanos por qué a un poeta así. Y porque me puede caer mal, me puede parecer una persona desagradable, qué sé yo. Y digo, bueno, este es un tipo, es un ser humano, ¿no? Y digo, este tal vez no es una persona que me agradezca. Digo, no me gusta esa clase de poeta. Porque uno puede ser muy arbitrario con los humanos, ¿no? Pero no con algo que en realidad no es tan tangible, con algo que es universal. Yo creo que el poema es más universal que el poeta. El poeta es un ser que se está arrepintiendo, ¿no? El poema no se arrepiente. No tiene esa posibilidad. El poema nace y... Y desde que nace difícilmente muere. El poeta nace y muere, ¿no? El poeta... Se sucede en ciertas circunstancias, en ciertos momentos. El resto del tiempo es una persona, ¿no? Una persona que hace cosas similares al resto. Que a lo mejor si tiene una particularidad es que... Es que pasa alguna hora escribiendo. Pero yo creo que un albañil también sufre. Yo creo que un pintor igual sufre. Si lo único que no sufren son los dueños de los bancos. Esos son los únicos felices. Y con respecto al hecho de escribir un poema. Contanos cómo te surge vos. ¿Lo determinás? ¿Vas a escribir sobre tal cosa? ¿O lo que surja? Generalmente lo hago de forma espontánea. Entonces, claro, me pongo a escribir... Casi nunca tengo una idea. A veces tengo una sensación. Y cuando lo termino de escribir, lo leo y sé de qué se trata, de qué habla. No los corrijo tampoco. Lo escribo una vez y como salga, salga. Porque yo pienso que, bueno, si tengo un hijo que... Que nace sin un brazo, por ejemplo. ¿Quién soy yo para... Para descartarlo o mantenerlo? El hijo nació así. Entonces el poema es lo mismo. Yo no voy a convertirlo en más lindo, en más feo. Quiero que sea sincero. Y yo creo que la sinceridad en la poesía en realidad termina siendo la clave. Creo que el poema tiene que ser sincero. El poeta mentiroso y el poema sincero. ¿Considerás que capaz si se lo trabaja mucho al poema, se pierde esa sinceridad? En algunos casos puede ser, ¿no? También hay poetas muy buenos que sí corregían demasiado. Por ejemplo, Neruda escribía el poema y terminaba corrigiendo y terminaba con una sola frase. Y volvía a escribir todo el resto y seguía corrigiendo ese demorado tiempo y tiempo. Y eran buenos sus poemas. No, yo creo que en mi propio caso, o sea, en mi propia posibilidad de escribir, para mí el corregir ensucia la sinceridad de mi texto particularmente. Porque a lo mejor no tengo esa posibilidad de perder el hilo y continuar siendo sincero. Porque si ya lo leí, tal vez pueda aspirar a más. Y muchas veces cuando uno aspira a que el poema sea más grande, ¿no? Termina siendo más chico. ¿Se relaciona la poesía con la realidad? Sí. Sí, sí. Porque de una u otra manera, la poesía... De hecho, puede que sea una de las formas más reales de escribir. Una de las formas más realistas que hay de escribir. ¿Por qué? Porque uno lo está escribiendo a partir de lo que uno siente. Y la realidad es solamente para uno. La realidad no es algo en común. Nosotros llegamos a cierto trato, con ciertas cosas, para poder convivir, ¿no? Pero la única verdad es la de uno, ¿no? No hay una verdad en común. No existe una verdad entre todos. Entonces, mi verdad es mi poema, ¿no? Por lo tanto, yo creo que sí, sí tiene mucho bien. ¿Podrías dejar de ser poeta? Eh, espero que sí. No sé. Espero que sí. ¿Por qué no nos lees un poema? Bueno. Que se llama Los tiempos del pájaro. Y llegaste corriendo, con el paso de los animales, mientras trujaba los gritos desde esquinas más infectadas. Y hacía tanto frío que los pájaros caían en picada congelados. Estuvo cerca uno, en la noche, antes de verte cerrar los ojos y tu blanca cara intoxicaba los pasos. Y silenciosamente me propones la idea, la idea de oír. Yo no resbalo ni tiemblo. Y me dispongo a velarte los sueños. A integrarme a la extensa caminata en dirección a la soga donde montaré la ropa que había dejado tendida hace tantos años. Porque te callaste tras esa gran diferencia. Viste caer mis lágrimas. Son de ceniza, me dijiste. Son de ceniza. Uno de los pájaros estaba quebrado frente a tus zapatos. No lo pises, pensé. Parece que aún respira. Entra a entender. Así entonces me condenaste a un libro donde las criaturas son y están según tu conveniencia. Y de lejos se ven a miles de amigos acribillando a pata en el hocico otros cuantos. Así se ven tus mentiras, tu alejamiento de oro, tu condena madrugadora, exigiendo quitarle la vida a los peces. Volvamos al origen. Me siento en aquel lugar. Mírate ahora de loca distraída cortándole el filtro a un cigarro para que entre más fuerte. Mírate primero en la fila del banco con los brazos decaídos por la velocidad de la ciudad. Luego, mírate esperando la micro para volver a casa. Entrar y ver a un tipo borracho mirando el televisor, pensando en otra. Entonces se para y exigele y llenes el vaso. Le riegas las plantas. Le traigas la cocina. Escuches en silencio las humillaciones que quiere proponer sobre tu familia. Te agarra por atrás. Lame tu cuello pulcro, arisco indefendible. Una mano te aprieta la cintura y con la otra recorre tu cuerpo. Palpe incesante y hediondo tu estanque con cobertura y rompe la nuez de tu tranquilidad. Ahí estás tú, calmando de a poco ese dolor. El muchacho vuelve al televisor. Las plantas se secan al pasar los años como tu vista al parrón. Envejecen las losas que solo te recuerdan que estás en casa. Las filas enloquecen. Los bancos quedan intactos. Nadie te ama tanto como yo. Veme solitario trenzando una escalera con lágrimas. Nadie te ama tanto como yo. Nadie baja las estrellas y resucita a la niña de la noche. Nadie te ama tanto como yo. Veme aquí. Tan solo dieciséis años. Soy el muchacho que te busca en la escalera. Que te persigue en las noches inofensivo del frío. El que te lleva a cantar. El que te escribe cartas procurando sean poemas. El que te habló noches completas de sagas que no existen. Veme aquí. Luego a los veinte años. Ya he paseado tu cuerpo por el espiral. Ya fui fotografiado contigo, trofeo maldito. Ya me escapé alguna vez. Soy yo el viejo árbol seco que vigila tu sentencia. El que te espera una noche cualquiera. A una hora cualquiera. Con la cuchilla de mango marrón para apagarte los ojos definitivamente. Nadie te ama tanto como yo. Veme solitario. Trenzando una escalera con lágrimas. Nadie te ama tanto como yo. Nadie baja las estrellas y resucita a la niña de la noche. Nadie te ama tanto como yo. Si esperas en silencio sentirás como caen. Son miles. Son miles. Silencio. La muchacha enciende un cigarrillo. Y al instante se quiebra el ventanal. Cae sobre sus pies un triste pájaro negro congelado. Lo corre. Se pone de pie. Se pone más leña. Punto. Muy bueno. Contanos cómo la gente puede conseguir el libro. No sé. ¿Tenés página web? ¿Cómo lo pueden conseguir? Y... Tengo Facebook. Por mi nombre de repente sale. Y lo otro sería por intermedio de la editorial de Edición Escribier. Que están haciendo constantemente igual actividades en las cuales lectura de varios escritores, por ejemplo. Y ahí uno puede encontrar los libros de todo. En los mismos lanzamientos generalmente llevan texto. Ahora igual vamos a sacar otro libro de cuatro escritores que se llama Océano Ambulante, en el cual va a estar dentro de ellos Diego Herrera, que es el director de la editorial con poesía. Va a estar bonito. Bueno, Juan Pablo, te agradezco mucho que viniste acá a Noticias Día por Día y el espacio queda abierto. Gracias. Muchas gracias.